muy buenas chavales y bienvenidos ya tenemos a unity en el juego creo que le puedo poner aquí en el fondo y vamos a ver un poquito las habilidades vamos a hacer una preview vamos a ver el pabellón al que pertenece y vamos a hacer alguna prueba para que veáis qué tal es el personaje ya os adelanto que es un personaje más es un personaje de puro relleno como cuando tenemos banner de relleno pues este es un personaje relleno en la cual no destaca ninguno de sus aspectos que tiene tiene una función de daño tiene una función de curación él gana a sí mismo resistencia tienen algún puntito interesante pero llegado a la verdad tampoco es que sea un personaje hiper interesante vamos a verlo primero vamos a ver el pabellón al que pertenece y esto es lo que más os va a gustar vale pertenece al mismo pabellón el que está acá abajo el que está partita en el que está el cid en el que está fantasos bueno pues un personaje para añadir o completar más un pabellón que sólo faltaría un único personaje venga vamos a ver aquí la ficha para que le podáis ver le tenemos aquí y bueno pues aquí le veis vale el aspecto pues la verdad es que es muy bonito es muy interesante el personaje y en cuanto a la ficha ponemos que salud es rango a la salud del cobra una importancia bastante importante en cuanto a ataques atacante físico rango a defensa rango a tanto física como cósmica y velocidad también rango a en cuanto a octavo sentido daría ataque físico daría velocidad pero daría salud daría resistencia de estado creo que es resistencia crítico resistencia físico y resistencia de daño cósmico es un poco para que veáis la ficha veáis un poquito más o menos que su punto fuerte o su estadística más importante es la salud vale aquí tenemos las habilidades la tiene una habilidad básica tiene dos habilidades que me va a permitir seleccionar al principio de su movimiento cualquiera de los dos si esta habilidad o esta otra tiene una habilidad de curación y una pasiva vale va a ir un nuevo ítem un nuevo icono que son coral vale los corales unos corales que gana él es una nueva capa que ahora vamos a ver cuando analicemos la pasiva que es lo que hace vale venga ataque básico pues es un ataque básico normal tendría el nombre de pulso azul y va a causar un porcentaje de daño nivel 1 60 por ciento nivel 5 120 por ciento y va a ganar una capa de escama de coral indistintamente que lo tengas a nivel 1 que lo tengas a nivel 5 por lo que su ataque básico tampoco a priori tiene pinta de tener necesidad de subirle salvo que quieran meter que gane más escamas de coral haciendo un básico a medida que le subamos de nivel pero eso es de momento una preview habrá que ver cuando salga finalmente si modifican el básico o no su habilidad especial cuesta dos puntos de energía su habilidad de torbellino se llamaría pilar sagrado y dice que libera un pilar sagrado que causa un 200% de daño físico a todos los enemigos y ganaría tres capas vale a nivel 1 120 por ciento gana dos capas a nivel 5 200 por ciento de daño y gana tres capas si en vez de estabilidad utilizamos la otra habilidad que se llamaría toque cola coralino que veis que tiene ese tono rosa y tal está su habilidad de daño dice que conduce las escamas de coral hacia el cuerpo del enemigo causando daño virtual equivalente al 8% si tenemos la habilidad a nivel 5 de la salud máxima de unity y lo multiplica por el número de capas de coral que tengas vale cuantas más capas de coral tengas más daño va a hacer el daño virtual va a penetrar el escudo del enemigo pero se debe usar cualquier aliado para consumir las acciones dentro de la ronda que se va a convertir en daño real después de que después de atacar al objetivo enemigo durante una ronda vale ya veis que tienes una habilidad que tiene un poquito de daño ganas camas de coral la segunda habilidad lo que es puramente hacer daño habilidad de curación tercera vida cuesta cero puntos de energía se llamaría regeneración de corales consume escamas de coral para recuperar un porcentaje de la salud por el número de capas de escama de coral que tengamos vale nivel 2 recuperas un 2 por ciento por el número de capas a nivel 5 un 7 por ciento por el número de capas cuando la salud de unity se llena vas a recibir la misma cantidad en escudo y cuando unity muere en la batalla va a resucitar con 10 por ciento de la salud máxima por el número de capas que tengamos vale y esto sólo va a pasar una vez por la partida vale entonces a estabilidad cuanto más le subamos mayor va a ser la curación y la última habilidad es la que va a definir qué es lo que hacen las capas las escamas de coral vale dice que unity recibirá dos capas de escama de coral al ingresar de la batalla con un máximo de cinco capas creo que son cinco capas por ronda porque las capas se pueden estaquear vale las escamas de coral son el 10 por ciento del daño sufrido por los compañeros de equipo por el número de capas de escamas de coral esto no lo he entendido bien las escamas de coral son el 10 por ciento del daño sufrido por los compañeros de equipo por el número de capas de escamas de coral no he entendido muy bien esta parte vale y luego dice que cada capa de escama de coral le va a dar a unity una reducción de daño de un 12 de perdón de si de un 12 por ciento a nivel 5 por lo que va a ganar mucha resistencia estado es un personaje que puede ganar mucha resistencia mucha defensa vale ya habéis visto que tiene una función con un poquito de año ganas capas de gama escamas la otra función va a hacer una parte de daño vale y una función de curación y el mismo pues tiene una resu va a ganar resistencia de estado etcétera como veis el set de habilidades no es nada que llame la atención no es nada que le haga destacar no es nada que haga que alguien se vuelva loco para armarle porque realmente creo que es un personaje del montón pero vamos a ver una partida aquí en el servidor de prueba en duelo sagrado vale para que veáis un poquito qué tal está por lo menos para que puedes tomar un poco constancia referencia y veis un poquito qué es lo que hace vale vamos a cambiar la alineación y vamos a coger la 4 vale voy a poner como punto final alón vale y vamos a decirle que ok venga vamos a primero a darle doble turno para intentar ganar mayor número de capas como veis ha ganado dos capas al ingresar al terreno del juego si hago un básico gana una si pego con la segunda habilidad ganaría dos por lo que llegaría un total de 5 vale ok vamos a hacer un ataque básico ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando la de ganar dos capas y luego la de atacar para ver un poquito el daño que hace vale como vemos tiene una función de daño compartido por lo que parece ser que el personaje va a servir para tanquear daño y creo que eso viene definido por la última habilidad que os adjunto de nuevo la tarjeta para que la veáis y dice que las escamas de coral son el 10 por ciento al daño sufrido por los compañeros de equipo por el número de capas de coral por lo que parece ser que es un personaje que nos va a ayudar a tanquear daño vale vamos a atacar y vamos a poner voy a ganar más capas a ver si se reduce el daño vale nueve capas vamos a volver a pegar 12 capas vale simplemente vamos a hacer un ataque básico y ya está y vamos a hacer un ataque básico vale vale como veis comparten daño y parece ser que luna como que recibía algo de curación vale voy a hacer la de curación que sólo se cura él a sí mismo pero la de curación no lo voy a hacer porque me consume las capas vale no quiero que las consuma gana 15 y ahora vamos a hacer la función de daño vamos a pegar ahí y lo que voy a hacer ahora va a ser pegar como veis ha consumido todas las capas al utilizar la habilidad de daño y ahora cuando hagamos un básico a ver qué es lo que pasa habéis visto 95.000 de daño por lo que ha multiplicado el número de capas por el porcentaje de la salud y lo ha transformado en daño verdadero cuando ha recibido daño vale pues por lo por lo que ya vamos viendo pues vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo pero teniendo pocas capas y vale al tener pocas capas y le pegamos ahora hay no le he pegado a él vamos a pegarle a él sólo 6.000 de daño bueno habéis visto habéis ido viendo cómo a medida que ganamos capas de escama de coral pues va haciendo más daño vamos a ver si sale la resistencia en algún lado o no porque las capas dan resistencia de daño y no hay no no viene ficha pero bueno ya vais viendo que la función del personaje tiene una parte de daño habrá que verle fijaros como recibe 9 de daño y recibe 22 de daño este señor habrá que verle en duelo sagrado vale yo aquí en duelo sagrado partidas reales duelo galáctico aquí a ver si realmente se nota un poquito más el daño o no vamos a hacer un chico ahí y habéis visto se ha compartido el daño también vale vais viendo un poco no a priori tampoco le veo que sea un personaje que especialmente tenga algo que llame la atención perdón personajes que hacen daño que tanquean daño tenemos al toro tenemos a persefone pero bueno hay veces el personaje vale luego pues vosotros decidís qué es lo que parece y decirme en la caja de comentarios que esas acciones tenéis cuando he hecho estas pruebitas me ha llamado un poquito más la atención y parece ser que tiene un interés bastante mejor pero hay que probarle vale hay que probarle de momento creo que está un poco en el aire tiene alguna cosita capaz de que puede gustar pero hay que hacer pruebas chicos abajo suscribiros con las notificaciones menos cardíacos nos vemos el próximo vídeo chao chao